Música Bueno amigos ya estamos de vuelta, ahí estamos viendo otro de los trabajos que nos trajo Loli Este ya no es tan navideño Loli, ¿cierto? No, este es típico de los portugueses, el gallito es la cocina, ¿verdad? Ahí está, miren que bonito también, entonces si sabemos que podemos hacer, cuando conocemos la técnica podemos realizarlo en cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de diseño y lo podemos lucir muy bien Exacto, Loli está listado sobre color y puntos Exacto, y tenemos varios fondos allí de distintos colores para que vieran también entonces eso Vamos a darle el teléfono de Loli para que ustedes puedan comunicarse y hacer estos cursos los días viernes en el taller de habilidades Loli va a estar allí impartiendo todas estas enseñanzas maravillosas, así que la podemos llamar al 0426-319-8870 0426-319-8870 Y por cierto hay un Facebook que es Loli Torres Arte y Color Loli Torres Arte y Color, como lo ven ahí al final Arte y Color todo corrido, todo pegadito Loli, ya estamos a punto de terminar en el último segmento de las manualidades Este, te iba a preguntar, ¿esto no se le hace borde alrededor? No, eso es lo que yo quería comentar Ajá, a ver En este diseño en particular, que es un poquito bastante moderno, dentro de lo de Navidad Ok Está lo clásico, que es la flor navideña y lo moderno Ok ¿Qué vamos a hacer acá? Borramos un poquito hacia atrás Sí, exacto Borramos todo lo que es el lápiz, después que tengamos todo bien pintado en este caso Ok Porque está bastante seco Lo que vamos a hacer es ponerle detallitos en las orillas del... Ah, perfecto En este caso de la cafetera o de la taza Así como se hizo con la taza, pues que no... Exacto, tiene unos detallitos aquí como para separarlos Ok Pero, cuando tú borras esto, entonces lo increíble de esto es que los puntos hacen, estos detallitos hacen la forma de la taza Ok Y no se siente allí perdida la taza No, no se siente perdida, ¿no? Está enmarcadita Exacto, que lo le pongamos en el sofá, entonces... Ok, vamos a colocar un poquito de brillo para que ustedes tengan idea Porque hay mucha gente que también se enrolla mucho con el satinado Sí, el satinado les da miedo, de verdad Sí, sí, porque les quedan líneas... Bueno, yo tengo alumnas que usan muchas alternativas, algunas la aplican con algodón, otras lo aplican con franera A mí me gusta, especialmente con lo de pincel Si no es muy suavemente darle esos toques a la pieza Sí, fíjate que yo estoy aquí borneando la taza y el efecto que va a dar aquí es... Mucho brillo, se ve muy... resalta mucho los colores, aviva los colores Realmente, realmente los destaca muchísimo, lo vamos a ver de cerca para que podamos apreciar Pero sí, le levanta muchísimo los toques Y ya el trabajo se ve mucho más... Cuidado con esta cámara Sí, cómo no, mucho mejor acabado Ahí podríamos darle tantas manos como... Yo lo recomendaría bastante Ajá, porque incluso hay mucha gente que nada más utiliza los gemelos Este, este satin usado en muchas cantidades de manos también da un... casi que un brillo tipo cristalito Exacto Lo importante es tener la paciencia para la aplicación Vamos a levantarlo hacia la cámara de Richard para que vean ustedes ahí el contraste ya de lo que es mate Que es el fondo, verdad, que está más... el negro mate Y la taza que ya está pues reavigada, los colores de las flores pues subieron muchísimo Yo le voy a poner aquí para que vean... Ajá, y como dices tú pues podemos darle varias manos para que realce mucho más Realza mucho más porque después que nosotros tenemos este que realza bastante la taza y la cafeterita El brillo que le vamos a poner de fondo va a ser menos intenso Exacto Entonces va a brillar mucho más este, va a destacar más sobre el fondo negro Y es lo bonito, fíjense como la taza ya se ve en taza, hace contraste con el fondo Aún siendo negra pero todos los... el brillo que le hemos puesto hace la forma de la taza El negro de la taza, la parte interna se ve mucho más vivo y brillante que el opaco del fondo Exacto No, de verdad que es un trabajo maravilloso Loli, te felicito porque... Se pueden hacer cosas maravillosas con el puntillismo, mira que uno a veces... Yo he visto el puntillismo pero tú sabes, el puntillismo allí, este muy por encima Pero cuando empezamos a ver la técnica en su profundidad, realmente es un trabajo hermoso y se pueden hacer cosas maravillosas Yo de verdad que, incluso cuando tú me hablaste del puntillismo lo... digamos lo vinculaba justamente con cosas del año O sea cuadros y tal, pero en cosas navideñas nunca me lo había visto y pues por supuesto se le puede sacar mucho provecho No, eso es un cosas muy lento. De verdad que sí. Me imagino un San Nicolás hecho en esta técnica. Bellísimo. Es que lo hacen muy bien. Loli, vamos a proceder a dar entonces los materiales para que las amigas y los amigos que nos han visto hoy, si quieren intentarlo ya en casa, pues lo puedan hacer. Ahí va para ustedes. Para realizar este puntillismo navideño, nuestra amiga Loli Torres utilizó los siguientes materiales. Tenemos una pieza de MDF, en este caso una bandeja Tenemos papel grafito blanco Un juego de pintapuntos Un pincel plano Un pincel redondo número 1 Pintura al frío negra Pinturas al frío de varios colores Y por supuesto el brillo satinado Si ustedes quieren gemelos, brillos más intensos También se pueden utilizar Pero bueno, digamos que el trabajo queda Particularmente yo no soy tampoco de esos colores tan brillantes Pero se ven muy lindas con sus satinados No creo que haga falta ponerle mucho brillo en este caso También pueden poner una pieza de vidrio ¿Cómo no? Para que quede la pieza y les queda Y queda perfecto, ya saben que les va a durar en el tiempo Porque tú sabes que hay mucha gente que cree Que los gemelos son con un vidrio Y van a colocarle a ti cosas calientes Y resulta que se enmarca, se quema Eso siempre lo hemos dicho Para que la gente tenga entendido Los gemelos o lo que llaman Las resinas Son plásticas Se quema No son vidrios En cambio si ustedes mandan a cortar Un vidrio el sitio del tamaño de la bandera Tranquilamente se lo pueden poner encima Y sabemos que se va a proteger nuestro trabajo Y si podemos colocar la tacita caliente El platicón caliente Y no va a pasar nada Así es Así que de verdad que Mira Loli vamos a convidar a todas las personas A que vayan a hacer el curso Porque realmente estamos muy hermosos Les va a servir doblemente Uno para que aprendan la técnica maravillosa Y otro para que les sirva de terapia En la cual ustedes van a drenar allí Van a distraerse Se van a olvidar de todos los problemas Que no haya harina No, no importa No importa Así que de verdad la van a pasar muy rico Los vamos a convidar para que lo hagan Este Como último Creo que nos habíamos explicado Cómo se debe aplicar la base Y qué se debe hacer a la bandeja En un principio Loli Ajá A ver si lo decimos Bueno Tomamos un pincel Depende de la En este caso Depende del área de la pieza Un pincel plano Tomamos el negro Y empezamos a fondearla La fondeamos en dos manos Ok Siempre en dos manos Otra cosa que les iba a decir Que no lo traje Pero se puede hacer Es fondear la pieza Y por ejemplo Si esto hubiese sido verde Yo calco mi dibujo Y fondeo mi dibujo en negro Para resaltar siempre la pieza Puede ser marrón Y podemos usar colores Como rosados Azules Todos los colores Que le combinen al color Contraste Claro que sí Bueno Los vamos a invitar entonces Para que vayan a hacer su curso Con Loli Sí Le vamos a invitar a decir Loli Aparte darle las gracias Por haber mostrado Un trabajo tan hermoso Para que te quedes Porque mira Yo creo que hoy vamos a comer ropa A costilla de Mariví Del cumpleaños Mariví Así que ya volvemos con más Gracias por ver el video Gracias por ver el video